la explicación. Déjeme ahora saludar a nuestro buen amigo Daniel Marmolejo, a quien le agradezco mucho que nos tenga la paciencia con toda la generosidad de siempre que le caracteriza el incorruptible Daniel Marmolejo, quien a través de 4A República, su canal en YouTube, nos ha presentado hasta el momento tres capítulos de guerra híbrida y se viene el cuarto, ya está con nosotros para hablar sin censura y es de los periodistas independientes, de los canales alternativos que necesitan de nuestro apoyo para llegar a los cien mil suscriptores y brincar ese obstáculo, ese nuevo límite impuesto por comunicación social de presidencia para poder seguir asistiendo a las mañaneras. Querido Daniel, tantos temas, te agradezco mucho que tengas paciencia con tu servidor, que es un ingrato por hacerte esperar tanto, te mando un abrazo. Querido Vicente, qué gusto saludarte, no te preocupes porque me das la oportunidad de seguir reflexionando, haciendo notas y escuchándote con mucha atención, saludando a la gran audiencia de Sin Censura en todo el mundo y a nuestro querido amigo Carlos Pozos, Lord Molecula, quien acaba hace unos momentos de aparecer en el escenario. No sé por qué es algo muy rojo en la transmisión en este, en internet, será que estoy un poco encabronado, pero aquí estamos Vicente, con el ánimo de siempre. Tú me dices con qué empezamos, maestro. Yo creo que hay que darle continuidad a estos planteamientos que vienes haciendo respecto a la limitación que tendríamos los comunicadores alternativos de participar en las conferencias del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en una etapa muy importante. ¿Cuándo viene esto, Vicente? Previo a las elecciones. ¿Sí? No, yo no lo dejaría, yo no lo descartaría. Dicen que ante el autogol, pues no hay defensa, ¿verdad? Entonces, tampoco creo que le seamos muy útiles en nuestra labor de interpretar con conciencia muchas cosas, porque las medidas que se estarían imponiendo, medidas restrictivas. Oye, Vicente, lo ganamos, Vicente, lo ganamos. Estamos aquí sin pedirle una hoja de papel a la presidencia de la república. Estamos aquí sin exigirle nada al gobierno que no sea lo que la voluntad popular ha reclamado. Estamos aquí, Vicente, de manera libre y honesta, y estamos por un tema de justicia, porque si se abrió la puerta de Palacio Nacional para que entramos nosotros, es un derecho ganado, Vicente. Es un derecho ganado. ¿Sí? Y no podemos irnos para atrás cuando se gana un derecho. Yo no puedo ir a manifestarme al Consejo Nacional para prevenir la discriminación hacia el propio gobierno de la república. Hemos hecho cosas históricas fundamentales, querido Vicente. Nosotros derribamos el cerco informativo en los momentos más críticos de este país. Nosotros hemos acompañado al presidente de la república cuando los poderes fácticos lo pudieron haber eliminado, lo eliminaron mediáticamente, pero lo pudieron haber eliminado de muchas otras formas. ¿Sí? Nosotros hemos puesto el pecho al frente en las manifestaciones, en los mítines, en las acciones violentas de las policías. Nosotros hemos, nos hemos parado en Palacio Nacional para señalar la traición a la patria de Felipe Calderón. ¿Por qué diablos, Vicente, nos quieren catalogar dentro del catálogo de las redes sociales y los convencionalismos ridículos de la suscripción en un en plataformas que nos han limitado permanentemente? Vicente, no lo sabes, pero yo tengo videos de cuatro millones que fueron eliminados por YouTube. Yo tengo videos de 500 mil suscriptores que por ahí pueden permanecer todavía, de 500 mil likes, perdón. Y ahora nos bajan sobre límites de 12, 10 mil hacia abajo. Guerra Híbrida es un hitazo que está súper limitado por YouTube. ¿Cómo se nos puede explicar a comunicación social? Ellos lo deben de entender, lo deben suponer, al menos, que están cometiendo una tropelía. Es la misma tropelía que cometieron las redes sociales contra Julian Assange cuando lo cortaron en Londres. Es la misma tropelía que cometieron las redes sociales y los más media en Estados Unidos cuando silenciaron a Trump y pusieron a un hombre decadente que se cae en las escaleras del avión presidencial. Es la misma tropelía con la que nos están limitando a quienes hemos tenido el valor de señalar el cártel de Genaro García Luna en Palacio Nacional. Somos nosotros los que tenemos, al menos en nuestras espaldas, el haber señalado la corrupción en diferentes organizaciones, por las cuales hay en este momento, como consecuencia de todo ello, al menos, al menos 30 órdenes de aprehensión, querido Vicente. Tú sabes lo que significa poner la vida al frente, ¿sí? Dar todo por este país para que te vengan a clasificar como si fueses un subelemento dentro de las estructuras de las redes cuando estamos luchando por construir nuestras propias redes sociales. Carajo, qué decepción más grande, qué absurdo, Vicente, que tengamos que padecer nosotros mismos el éxito de esta conquista histórica. Yo no lo puedo entender, no me cabe, porque no puedo aceptar que haya una incongruencia, cuando ya abrimos la puerta pacíficamente, cuando luchamos por abrir el Palacio Nacional democráticamente, cuando mi trabajo ha sido expuesto en el Festival de Cine de Toulouse, en el Festival de Cine de La Habana, cuando ha sido bloqueado por YouTube permanentemente. Entonces, Vicente, entendamos que, ¿cuáles son las limitaciones que nos están imponiendo en este momento? Si tú escribes la palabra AMLO en este momento en YouTube, vas a encontrar que AMLO es propiedad en materia de posicionamiento de El Universal, Milenio, Televisa, AFP, Telemundo, Uno TV. Ellos tienen comprado el posicionamiento dentro de Internet. No aparece sin censura con la palabra AMLO. No aparece Cuarta República, eso es imposible. Aparecen los más media. Si tú escribes la palabra Tren Maya, va a aparecer el financiero Bloomberg, el país. No aparece ningún medio de Quintana Roo en este momento, refiriéndose al Tren Maya. Lo que estamos viviendo es la cancelación de la libertad de expresión y del derecho ganado en los espacios de la presidencia. Y además, te lo voy a decir con todo, con toda claridad, hemos sido los más respetuosos de la investidura presidencial. Hemos acatado a pie puntillas hasta las limitaciones que tenemos para el acceso por el COVID, mientras los que van a golpear son los que están permanentemente. Nosotros vamos a aportar. Si tenemos algo que decir, pues lo decimos. Si tenemos contradicción, la planteamos, pero siempre hemos sido absolutamente respetuoso. Si rompimos el cerco, estamos luchando por construir un proyecto histórico. Hemos arriesgado la vida permanentemente, Vicente. Tú eres una persona amenazada, yo también. Quiero decirte también que por la película documental AMLO, El Camino y la Llegada, obtuve el Premio Nacional de Periodismo, Vicente. Es una película censurada en YouTube, apagada en YouTube. Son 30, 20, en el caso concreto de esta película, son 20 años de seguimiento al proyecto histórico. La creación de las redes sociales que proponemos no cabe en cien mil, que es la cota que me piden, porque yo estoy limitado dentro de las redes sociales. Estoy censurado, Vicente. Lo que estamos planeando, y yo lo expuse recientemente en la Fundación Schiller, en una exposición este fin de semana, donde hubo gente de Pakistán, de China, de Rusia, perdón, de Estados Unidos, de Alemania, de América Latina, de las tres Américas, es que si tan solo la estrategia que he planteado al presidente, y por cierto, la señora de Conacyt no se ha tomado el tiempo para atender la urgencia de reunirme con él, que fue una solicitud al presidente. No ha tenido tiempo la doctora, directora del Conacyt. Lo planteé frente a un compatriota sudamericano, compañero sudamericano, que si nosotros organizamos estructuralmente una estrategia tan solo binacional, estaríamos cerca de los 200 millones de compatriotas mexicanos y argentinos vinculados en una red humana. 200 millones. Ese es el pensamiento que estamos planteando históricamente. No estamos, no debemos estar limitados ridículamente por algo que es una conquista. Yo no voy para ninguna diputación, Vicente. No me interesan esas posiciones. Yo sé que es la política y puedo jugar, y conozco muy bien, pero no estoy yo luchando por un posicionamiento en ese sentido. Estoy luchando por la libertad de expresión y por llevar el mensaje de las palabras frente al presidente del pueblo dolido que está buscando que las cosas cambien. Pues ese, nuestro enfoque, querido Vicente, nos la quieren aplicar de la misma forma en la que se le aplicaron a Juliana Sánchez. Eso no lo debemos de permitir jamás en México. ¿Sí? Y no hablo por mí, Vicente. A mí me puede cargar el payaso en cualquier momento por todas las denuncias que he hecho. Hablo por los que tienen 5 mil, 2 mil, 3 mil, que no pueden alcanzar ese nivel y que tienen mucho que decir frente al presidente con mayor dignidad y respeto de los que tienen el control de los medios de comunicación, que son quienes recibirían mil millones de dólares dentro de la bolsa de Mark Zuckerberg este año. Son esos medios que tienen acaparadas las redes sociales. Bien dicho, Daniel, y creo que lo único que debo de agregar es que desde esta trinchera, si ustedes aprecian lo que hacemos en Sin Censura, aprecian los análisis de Daniel Marmolejo, a quien le he ofrecido también que cuando la vida le dé, porque siempre anda ocupado, que también se sume a esto de Sin Censura presenta y asuma el control de un espacio. Yo sé que está complicadísimo, pero desde esta trinchera, cuando digo solidaridad, por ejemplo, con los amigos de Sin Línea MX, a los que les estuvieron tumbando y atacando la web, como ahora que Daniel Marmolejo expone esto, no es de los dientes para afuera. Ojalá que la audiencia, las casi 20 mil personas que están conectadas en estos momentos en vivo y en directo en Sin Censura TV, solo en Sin Censura TV, se suscriban a 4A República, así lo encuentra con número 4A de Cuarta República, 4A República y se suscriban al canal y que nos sigan apoyando, nos sigan respaldando porque con ustedes todo, sin ustedes nada. Y mi querido Daniel, para dejarle claro a la audiencia, que si no es por medios independientes y alternativos, no se debatieran, no se analizaran, no se hablara de los temas como este que te voy a plantear, la gente estuviera en penumbras. El Consejo General del INE aprobó un acuerdo que evita la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura. El acuerdo fue avalado con nueve votos a favor y dos en contra y plantea nuevos criterios para asignar las diputaciones plurinominales impulsadas bajo coaliciones. De esta manera, si los candidatos ganan un distrito por mayoría relativa, el triunfo se contabilizará para el partido al que pertenece, en medida que busca evitar que partidos ganen diputaciones participando con la afiliación a otro. Que alguien me explique, por favor, esta mamarrachada de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba y sus afines como consejeros del INE, porque no se dieron cuenta que Xochitl Galvez llegó por el PRD a senadora. Nunca les molestó que Mancera llegara por el PAN y que hoy sea coordinador de la bancada del PRD en el Senado. Fíjense nada más cómo son las cosas. A cuarto para las doce cambian las reglas del juego en el INE. Por eso, si me permites, Daniel, antes de escuchar tu análisis, tu opinión, de estos que ya se asumen, ya se asumen como jugadores políticos cuando deberían de ser árbitros y el árbitro no juega, cuenta pero no juega. Veamos y escuchemos cómo les pone una repasada a alguien que no es santo de mi devoción, pero que hay que reconocerle, armó muy bien el spot, su posicionamiento. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, quien ya casi les dice, pues ya regístrense al PRIANRED, a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Vea y escuche. En el 2018, el pueblo de México decidió que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente y que además tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para llevar a cabo el proyecto de la Cuarta Transformación. En este 2021, la gente nos sigue apoyando. Prácticamente todos los pronósticos señalan que Morena y sus aliados nuevamente obtendrán la mayoría. Esto tiene muy irritados a los de la mafia, de la corrupción, esa minoría rapaz de siempre y a sus empleados del PRI, del PAN y del PRD. En una maniobra obscura y vergonzosa, algunos consejeros del INE, afines al PRIAN, pretenden a menos de tres meses de la elección, cambiar las reglas de asignación de los diputados plurinominales para afectar a nuestro movimiento y que no obtengamos la mayoría. Vamos a impugnar esta maniobra. Pero también les digo a estos consejeros que es válido que no coincidan con nuestro proyecto, con nuestros principios, con nuestros valores. Pero si nos quieren enfrentar, afílense al partido político de sus jefes y compitan por la vía democrática, no desde una posición en el que debería ser de absoluta transparencia e imparcialidad. Se les nota al oprianista, no se les olvide que cuando un pueblo se decide a cambiar, no hay nada ni nadie que lo detenga. Y en el México de la cuarta transformación, el pueblo ya decidió por vivir en una auténtica democracia. Es el mensaje de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Tu análisis acerca de esto, que me parece una jalada de los pelos por parte de los consejeros del INE, algunos de los consejeros del INE comandados por Lorenzo Córdoba y Ciro Muayama, que están convertidos en otro partido de oposición a la 4T, Daniel. Vicente, es otro partido de oposición. Realmente el INE, hay que plantearlo de manera tácita, está controlado por los poderes fácticos de este país. Desde la construcción del IFE, cuando Salinas y justamente quien es actualmente el director de CFE, perpetraron el fraude junto con Miguel de la Madrid en ese tiempo para tumbar a la izquierda, han pasado más de 30 años de todo ello, y la consecuencia fue el neoliberalismo. Ellos están claros que no pueden voltear las reformas hechas en la constitución por el presidente López Obrador y que la persecución a los criminales de cuello blanco es algo que está pues en este momento corriendo sobre los rieles de la cuarta transformación junto con los grandes proyectos de infraestructura. naturalmente el juego del INE de alterar las condiciones electorales prácticamente ya sobre el proceso electoral en el que nos encontramos, porque ya los ciudadanos están siendo invitados para participar en el próximo proceso electoral y al mismo tiempo los partidos políticos están tratando de decantar sus posiciones en el medio de enormes conflictos internos, pero naturalmente con un avance impresionante del partido Morena en este momento que le garantizaría el control de la Cámara de Diputados y la mayoría absoluta y quizás la mayoría de los gobiernos estatales, excepto algunos otros que viven en otro planeta, a pesar de la violencia intrínseca, pero de los controles que han tenido los gobernadores, ciertos gobernadores y el clasismo, el racismo y el conservadurismo inmerso en ciertas regiones del país, subyacente en muchas regiones del país. La realidad es de que el INE está haciendo todo lo posible para menguar el avance de la cuarta transformación. Yo no tengo duda, no es tiempo de cambiar las reglas del juego, Vicente. Los plurinominales es una consideración que ya lleva mucho tiempo que está sobre el análisis, el escrutinio del pueblo de México, porque no todos consideramos que sea lo conveniente, pero también ha dado la posibilidad de representar a ciertos partidos que en los momentos más difíciles de este país pudieron subir la voz a la tribuna, sobre todo en épocas de fraudes. Hoy, como bien lo señalas, han sido recursos utilizados por dirigentes de partidos, por líderes importantes para treparse dentro de las burbujas electorales y lo hemos visto de manera consistente. Tienes casos específicos como el de Carlos Romero de Champs y todo. Pero en este momento, Vicente, el llamado tendría que ser por parte del Congreso de la Unión. Tendría que ser, desde luego, por la Cámara de Diputados, porque todo lo que indica claramente es que estarían buscando una reserva para los conservadores con el afán de parar este avance de la cuarta transformación. Puede ser un avasallamiento electoral por parte de la izquierda en México, porque no lo dicen, evidentemente, en sus postulaciones sobre las modificaciones a las reglas, pero está claro que el posicionamiento del presidente López Obrador es extraordinariamente elevado. no ha perdido su nivel y las agresiones generadas por estos grupos políticos, empresariales, mediáticos, vienen orquestándose de manera simultánea. Date cuenta cómo el INE quiere cambiar las reglas en este momento y cómo comunicación social quiere cambiar también las reglas. O sea, ¿cuál es esa sincronía? Yo no me la termino de entender ni de aceptar, porque no es lo lógico en estas circunstancias que esas cosas sucedan. Evidentemente, el presidente es una persona muy hábil para no caer en las trampas de la provocación de los medios y lo que está marcando en este momento Mario Delgado es señores del INE. No los hemos llevado al al escrutinio de los congresos como debieran llevarse, porque tú sabes todas las tropeleas que han pasado en el INE, compras, desapariciones de activos, ocultamiento de información, no tenemos claridad, nunca hemos tenido claridad, así como sucede en las redes sociales sobre los algoritmos dentro de los sistemas del INE, no tenemos claridad. Tuvo que venir un voto impresionante, solamente para ganar, porque en el 2006 ya vimos lo que hizo el IFE de Luis Carlos Ugalde, pero estamos viendo prácticamente cómo quieren tripular la segunda versión del IFE al INE del 2006 a este año 2021. Creo que la ciudadanía que todo espacio ganado no lo perdamos en este momento. Dani, si me permites, para cerrar y también si me permite Julio Cerroa, que nos estaba esperando amablemente vía telefónica, en su discurso, en su mensaje para defenderse, Víctor Trujillo dice que al al poder hay que seguirlo, ¿qué dijo? Incomodando. Broso fue el que dijo en su momento que al poder no se le aplaude, se le revisa. Pues vaya contradicción con lo que hizo precisamente Víctor Trujillo en su personaje de Broso, que le pega una apapachada muy cabrona a el candidato de Movimiento Ciudadano Samuel García a través de Latinos y bueno, hasta Jairo Calixto, que además que lo sigo y le mando un saludo, dice la entrevista de Broso con Samuel le habría dado a Oriana Falachi y a Kapuscinski una envidia sin fin, obviamente con todo el sarcasmo del mundo. Si me permites, déjame pedirle a Ceci y a don David que nos pongan el audio a partir del minuto 8 y si quieres un par de minutos, tres minutos, cuatro minutos, para ver si tú encuentras cómo revisa al poder Broso, cómo revisa al poder Víctor Trujillo, para mí es una apapachada marca diablo para posicionar a Samuel García, un personaje que de otra manera lo consideran fuera de cualquier posibilidad las encuestas y ya tú me das tu análisis para cerrar, Daniel. Escuchemos, por favor. Gracias a ti por venir. Privilegio, está en tu programa, en Latinos. Este, Nuevo León requiere algo nuevo, requiere sacar la vieja política que tenemos. No podemos permitir que llegue Morena, definitivamente, pero tampoco que por Morena pongamos al viejo PRI de siempre. Y entonces creo que hay un gran equipo nuevo, preparado, incorruptible, que es lo más importante. Fíjate que aquí tenemos, podríamos ir a bastantes caminos con tus pretensiones de ir a uno de los gobiernos más importantes de la república, que es Nuevo León. Y hablabas de la nueva política, eres un nuevo político. Yo me acuerdo cuando empezó hace años esta tendencia política a que el partido más bien se asemejaba a una marca comercial y el candidato era el producto. Eso se veía desde hace años ya venir y hoy es una realidad porque eres un político popular. ¿Quién sabe si la gente sabe a qué le tiras políticamente? Pero tienes mucho juego en las redes sociales y todo eso. O sea, sí hay un conocimiento de tu persona. Pero hablando de política vieja y política nueva, ¿cuáles serían los políticos que a ti te inspiraron para dejar de jugar golf a las seis de la mañana? ¡Qué chinga, cabrón! ¿No? Para meterte en estos bretes de la política. ¿Quiénes te inspiraron? ¿Qué políticos viejos y nuevos? Y foco como mi compadre. Mira nada más, aquí tienen ustedes en un momento histórico, uno de los huevos de Samuel García. Que eso hay que reconocerle, quién sabe si es buen político o no, pero tiene los huevos de este color para venir al programa. Gracias, Samuel. Yo realmente quien admiro y trato de seguir su trayectoria es John F. Kennedy. John fue senador de su estado. Demostró en su partido tener las tablas en una convención que fue pues mundialmente histórica y digo, espero no terminar como él, pero logró ser muy joven presidente de Estados Unidos. Y era un cuate humanista, abogado, preparado y creo que es uno de los políticos que admiro por el legado que dejó. Fíjate que está bien este ejemplo que me das, porque, bueno, podría pasar en cualquier parte del mundo lo que le pasó a él, ¿no? O sea, le rascó los huevos al gorila. Como en cualquier parte del mundo estás en ese riesgo, en esa dificultad, en esa decisión. Y lo acabó pagando de esa manera, oficialmente no se sabe cómo, oficialmente no se sabe quién, ¿no? El ejemplo que tendríamos más parecido en México es Colosio. Mi compadre. Es Colosio. Ese sería más o menos el que nunca se supo nada. Y ahora que el tiempo pasó, hablando de Kennedy, que es un modelo que tú quieres seguir, y hablando de Colosio, el padre ultimado, el padre asesinado de uno de tus grandes amigos, ¿qué pasó con él y contigo? Porque hubo un desmadre, para la hora de ver quién iba a contender por la gubernatura, parece que hubo unos roces. O sea, ¿realmente fue algo de vanidad entre Luis Donaldo y tú, o fue el partido cagándola? Pues yo no sé, mi querido Daniel Marmolejo, creo que fue suficiente tiempo de estar escuchando esta disque entrevista de Broso a Samuel García. Explícame cómo puede ser eso de revisar al poder. Explícame cómo es eso de incomodar al poder con entrevistas como esta, que muestran claramente una de dos, o que es puro cuento lo que dice Víctor Trujillo, o pagan muy bien las entrevistas para Latinos. Ven mucho porno estos dos, querido Vicente. Están fuera de la realidad y lo que estamos viendo prácticamente es el elogio de la imbecilidad. Naturalmente los incorruptibles no está en Latinos, es todo lo contrario, pero utilizan los términos para tratar de reasignarse beneficios que no les corresponden. Sí, al poder hay que revisarlo, Vicente. Pero incluye los calzones. Y yo creo que ahí está totalmente confundido respecto a quienes deben de revisar al poder, que son los periodistas. Vicente, Broso, ¿qué puede decir si no buscar armar ciertas estrategias para lograr feudos dentro del país? Lo que están buscando es armar feudos, no transformar a la república. Y este tipo, sujeto, que bueno, lo conocemos muy bien y que además ha demostrado el nivel de imbécil que es. Lo único que están tratando de conseguir es aplaudirse, abrazarse entre ellos mismos, creyendo que la gente de ese estado tan importante les puede hacer caso, Vicente. Pero yo no pondría el acento en esta entrevista. Yo llamaría a que la candidata de Morena se fuera a una escuela de formación de cuadros, Vicente, porque ese es el otro aspecto fundamental. Ya no es quién sí, quién no y en qué partidos estás representando, representado, sino cuál es la condición que te hace un gobernante distinto. Y si tú fuiste como consecuencia de un acuerdo político, porque también hay que señalarlo así, designada o designado como candidato, sí, porque puedes lograr algo que no has hecho como construcción de base histórica y te atreves a hacerlo por la vía del pragmatismo político, como sucedió con Cuauhtémoc Blanco en Morelos, como sucedió con Lili Telles, como sucede de mil formas, manden a estos cuadros a la escuela de formación política, porque ni la candidata de Morena es de Morena y estos sí son unos rufianes, ¿no? Entonces, Vicente, el análisis tiene que ser de fondo. Los candidatos deben de responder al interés ciudadano y al trabajo ideológico, a la construcción ideológica. De allí también mi revisión, con mucho respeto, para quienes han encontrado una oportunidad de sumarse a través de la participación en YouTube, en Facebook, en las redes, a una candidatura. Deben de demostrar que son cuadros, no nada más que son candidatos. Y evidentemente, pues lo que estamos viendo aquí, con el payaso tenebroso, es la decrepitud absoluta. Se revisa al poder siempre. Brozo, revísate los calzones, cabrón. Un último comentario, querido Vicente. Hay un desgobierno, rápidamente, sin, con mucho respeto al gran Julio Cerroa, que le tengo un enorme admiración. Hay un control del crimen organizado en distintas comunidades en Hidalgo. Hay un desgobierno, por advertencia que tuvimos la oportunidad de hacerle a la Guardia Nacional. Se logró desarticular la tensión que había justamente en estas regiones, donde el crimen organizado ha venido copando desde hace tiempo el control de las comunidades. Omar no ha sido el gobernante que desean los hidalguenses, y por poco pudo haber sucedido una tragedia si no hubiese actuado oportunamente la Guardia Nacional. Todo nuestro respeto para ellos por su actuación, y se tendrán que librar órdenes de aprehensión contra los criminales que tienen tomado ahorita el control operativo de las canteras de las cuales dependen distintas cooperativas en la región y que han establecido un clima de violencia. ¿Y esto por qué sucede, querido Vicente? Porque yo lo he dicho recientemente, porque Interpol México no atrapa ni las moscas, querido Vicente. Interpol México no está funcionando y le están dejando a las autoridades federales esta consigna. Me están cortando la señal, Vicente. No sé si me escuchas por ahí. Sí, sí te escucho, Dani, pero sí ha habido fallas, ha habido cortes. Siento que me están cortando la señal, Vicente, en este momento. No quisiera permanecer más tiempo, pero te mando todo mi saludo y mi cariño para Julio Cerroa. Dani, ojalá que lleguemos a esos 100 mil suscriptores, recibe todo nuestro respaldo y cerremos precisamente con eso, pidiendo el apoyo de la gente. Sí, sí, pido el apoyo de la gente para cumplir el capricho de comunicación social, que es el capricho de los neoliberales. La comunicación, la señal no me la están cerrando ustedes, yo estoy viviendo un bloqueo en este momento físico, no sé, no es a través de sin censura, lo dejo patente, sí, en este momento con el tema eléctrico, así es que lo que alcanzo nada más a mandarte es un saludo muy fraterno para todos ustedes. Y muchas gracias a Julio por aguantar y hasta pronto, querido Vicente. Gracias, es Daniel Marmolejo, el incorruptible Daniel Marmolejo, quien espera su respaldo en su canal de YouTube, 4A República, búsquelo con número y con letra, 4A República y búsquelo como homo ex novo, arroba homo ex novo en Twitter, recuerde los incorruptibles y siga respaldando a los periodistas de a pie, a los periodistas independientes y alternativos. Y le agradezco a Julio Cerroa, que está vía telefónica.